Jalisco Muchacha bonita La pesta en la cara Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma Zulitas canciones Oír como suenan esos guitarrones Echarme un tequila con los valentores Ay, Jalisco no te arranques Me sale el alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Tierra Jalisco Primero lo mismo en los altos Que hay en la cañada Muchachas bonitas Lechuras de cara Así son las hembras De Guadalajara En Jalisco En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Y bajo la luna Y bajo la luna Cantar en chamar El fondo del prevención Y bajo la luna De la extranción Y bajo la luna 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 Es Jalisco, palabra de honor, abrí todo el pecho para echar ese grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Aplausos